Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother-to-by De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El Guayna bichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que son el tempo Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Má, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Sacude, sacude, sacude Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Y, ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de tu boca Y, ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Sé, 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 sé te nota Que quieres de mi boca Cuido que si te toca No va a querer parar Y, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Y, ay, ay, al No Beat Music Yeah Lole Ponce Y tú Mi Chichi El Guayna Vichy Si hay rumba No quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es Que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Y, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Y, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Mamá, mamazota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Y, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Que con mi manera Esta es real Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por mal que disimule ya lo sé Se, se, se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera de perrear No, beat, music, Lollepons ¿Y tú? Mi chichi, el vaina bichi Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, se, se, se te nota Que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivoca Lo que tú me digas, I'm Ovi, pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby De pasajeros que yo conduzco comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota, ma, ma, ma sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Ya que yo lo sé, bebé, se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar, pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear No beat music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichy Si hay rumba no quiero más nada Si hay rumba no quiero más nada Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lole Ponce Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota Ma' 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 sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, 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 ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? Y yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que son el tempo Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar, ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota Ma, ma, ma sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay No beat music Yeah Lollepons Y tú Mi chichi El vaina bichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lollepons Ay, 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 ay Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se te nota, ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No beat music Lolleponts Y tú Mi chichi El guayna bichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lolleponts Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, se, se Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Yeah Lole Pons Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine Yo lo que vine fue a pasarla bien Cual es el can Que yo me activo Dime que lo que que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, se, se Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera Quédate real Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé, se, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Vale Mal No beat Music Yeah Lolepang Y tú Mi chichi El guayna bichi Ja, 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 ja Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo parar Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Ay, 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 se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas, mi manera es perrear Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas, mi manera es perrear Ay, ay, ay No, beat, music Lollepons Y tú Mi chichi Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lelepons Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamazota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear, ay, ay No, a ver que mejor Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayenabichis Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no va a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, ma' mama sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lole Pons Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Jejeje Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Más mamazota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimules ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Yeah Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Jejejeje Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota Mamá, mamá sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimules ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El Guaynavichi Jejejeje Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota Más mamazota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me pones a temblar Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida, cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No, 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 no ¡Gracias! 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 Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco comiéndome un vasito Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota ma' 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 sota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Se te nota que bailando te aloca Yo sé que te sofoca, mi manera es real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te aloca Yo sé que te sofoca, mi manera es real Ay, 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 ay No beat music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichy Jejejeje Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé Se, se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Si es que tú me provocas y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El vaina bichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm O.B. Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Sí Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Me pones a tu boca Mi manera esta es real Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera esta es real No beat music Yeah Lollepunts ¿Y tú? Messiche ¡Ewainavichy! Jejejeje Jejejeje andra Manig Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el moda Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota, mamas, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera está real Stop ahí y no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, 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 ay No, beat, music, Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El vaina bichi Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Y yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé, sacude Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay No, beat, music, Lole Pons ¿Y tú? Mi chichi, el guayna bichi Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo ¿Qué suena el tempo? Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lole Pons Ay, 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 ay Se te nota que bailando de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblor Se te nota que bailando de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblor Cuando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te ria, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear, ay, ay, ay No beat music Lole Pons ¿Y tú? Mi chichi Si hay rumba, no quiero más nada Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lele Pons Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota, ma, ma, ma sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida, cuida que si te toca No vas a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay No, beat, music, yeah Lelepanz Y tú Mi chichi El guayna bichi Mi donated Y tú Mi 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 Mi